Felipe Meléndez Viviano nació en México. Se destacó como luchador en la década de 1980. Su nombre de luchador sería Portos Jr. Es hijo del luchador Portos. Luchó en muchas partes de México. Felipe también fue referee de lucha libre. Felipe Meléndez falleció el 5 de julio de 2021 a sus 62 años. Gracias por ver el video.